Hola, este es otro de mis vídeos sobre drogas y problemas mentales y hoy hablaré del speed, la anfetamina. Yo probé la anfetamina en 1998, quizás en el 99, no estoy seguro. Lo tomé así alguna vez, en alguna fiesta, después y después estuve, no sé, un par de meses o tres meses, que lo tomaba casi todos los fines de semana, pero tampoco tomaba mucho. Tomaba como, compraba medio gramo y iba a la fiesta y aún volvía con la mitad de eso o parte de eso o algo así. Yo era bastante distinto a la gente que, a la mayoría de la gente que iba a las raves y así, porque allí era todo un ponerse todo lo que puedas y para mí era un ponerme de lo justo para estar bien y estar aquí aguantando la música, pero yo era raro porque me llevaba, por ejemplo, pastillas de MDA a la rave y me llevaba igual una pastilla y media, me había comprado una bolsa así un poco tal para no romperme la cabeza comprando y buscando y me llevaba una y media a la fiesta y yo me volvía a veces con tres cuartos o con la mitad o con un cuarto, pero yo no tomaba más por tener más. Y sin embargo, la mayoría de la gente que conocía tenían cinco pastillas y comían cinco pastillas y tenían dos gramos de speed, se metían dos gramos de speed y así con todo. Yo, de hecho, soy un poco vago con el tema de drogarme y eso de pararme, pararme a hacerme una raya, de hacerme una raya, de recoger todo, bueno, recoger todo, ni que fuera la habitación, pero es una chapa. Yo, sobre todo, si estaba ahí bailando con un jar por ahí, zumba, que zumba, que zumba, que zumba, a mí lo último que me apetecía era parar y ponerme ahí, a irme a una esquina, tal y cual, y poner una raya. Y a veces, con las pastillas igual, el hecho de coger y ponerme a buscar el bolsillo para comerme un trozo, ya me daba pereza. Y entonces yo estaba ahí bailando y yo me volvía a meter en la raya cuando había empezado a anotar bajón, decía, llueve, bajón, bajón o no. Y entonces me metía más. Pero no fue una droga... O sea, sí fue una droga de la que abusé, porque siendo lo nociva que es tomártela todos los fines de semana durante dos o tres meses o casi todos los fines de semana, pues sí que es nocivo. Pero tampoco fue como mucha gente que abusa de eso y se mete varias veces por semana o todos los días o se mete mucho todos los fines de semana o durante mucho tiempo. Pero aún así, para mí fue suficiente como para que me jodiera un poco la cabeza. Yo considero que la anfetamina es una de las drogas más nocivas que he probado. Los estimulantes en general me parecen que son de las drogas más nocivas que he probado y en especial esta más. No he probado la metanfetamina, que pinta peor todavía. Me parece que no pienso probarla porque me han dicho que el bajón es peor que el del speed y yo dejé de tomar speed porque decía, esto no puede ser. Me comía unos bajones de la hostia, me pasaba, yo volvía de la fiesta, me iba de fiesta igual el sábado por la noche ahí a las 2, 3 de la mañana, 4 y yo estaba ahí dando botes hasta el domingo por la noche y volvía a casa muy delgado, muy demacrado. Muy escara ya, la verdad. Tomaba pastillas de MDA y esto, y a veces cuando se acabó el MDA yo ya solo me metía speed y así para ir de fiesta porque luego me comía tripis pero sin speed. Las veces que comí tripis con speed, muy mala idea. Algunas de las veces acabé muy rayado, acabé rayando a otra gente y yo veo que con los estimulantes un problema serio es que te da una sensación de lucidez y de claridad que no tienes con otras drogas y así como con otras drogas tú notas algo que te puede parecer un poco extraño así y dices estoy de tripio, me he tomado no sé qué tal y cual e igual es que lo veo así pero con los estimulantes ves eso así y lo analizas de nuevo y ves eso así y eso es así porque lo ves claramente y le pasa también a mucha gente con la cocaína yo como con eso poco me he metido pues bueno pero yo desarrollé o sea yo tengo paranoia ya de por sí pero aquí no me lo empeoraba mucho yo me acuerdo que estaba en las fiestas y y yo veía para la puerta y para la entrada y yo veía maderos entrando todo el tiempo y a veces venían a cerrar la fiesta la policía y o tirabas las drogas las escondías o te las tomabas o fuera pero yo estaba todo el tiempo rayado con la puerta que dices vamos a ver tío hay aquí cientos o miles de personas vienen a la policía te van a ir a por ti y si van a por ti qué pasa que te pillan con una pastilla y media o algo o sea es un marrón ridículo en comparación con lo que implica el estar tan rayado todo el tiempo merece la pena no estar rayado todo el tiempo pero yo ahí mirando para la puerta todo el tiempo venía un tío con sombrero y yo ya era un casco de policía venía un tío con botas botas de policía venía un tío vestido de vestido de policía y estaba ahí todo el tiempo y después también ocurría que había un tema de música que me gustaba mucho y que yo esperaba que pusieran ahí y claro como el acid tecno pues a mí me gustó en su época pero es un estilo que destaca por su poca variedad o sea pasa un poco en casi todos los estilos que la gente que muchos muchos compositores pues se centran tanto en el estilo que al final acaban dejando en la creatividad del lado y se centra más en yo hago esto entonces el acid tecno dentro de eso hay muchas cosas muy parecidas muy parecidas muy parecidas y chumba que chumba que chumba que chumba y con la frecuencia y la resonancia y así 40.000 temas y entonces todos me parecían el puto tema ese cuando empezaba a mezclar se acababa el otro tema lo empezaban a mezclar con el siguiente yo ahí está ahí está y no era ese tema con el siguiente pues igual ahí está ahí está pues no es otro tema otro día en otra fiesta ahí está está me pasaba toda la puta fiesta creyendo que el tema que entraba era el tema ese que yo quería que pusieran y a pesar de ser consciente de que siempre tenía esa sensación y no era el caso seguía cayendo en la misma trampa todo el tiempo la trampa que él me creaba me empeoró bastante la ansiedad me empeoró bastante la paranoia la primera vez que tuve dolor de estómago fue la primera vez que probé el speed yo antes no conocía el dolor de estómago como la mayoría de la gente que cuando dicen me duele el estómago realmente quiere decir me duelen los intestinos pero lo que es el estómago aquí arriba yo eso no sabía lo que era ese dolor y me dolió y me dolió bastante y me dejó bastante hecho polvo y yo veo bastante a veces me plantea tengo problemas de estómago por haberme metido esa vez de speed nada simplemente que los problemas de estómago pues se ven muy o desatados o muy empeorados por la ansiedad y claro el speed pues es ansiedad a tope yo hay gente que que conozco que ha tomado mucho speed en una época de su vida determinada yo a muchos de ellos les veo ya como que se han quedado un poco un poco tocados se quedan así muchas veces con los ojos muy abiertos ya de por vida y muchas veces les nota así como un un toque de aparte de la paranoia un toque de cómo diría yo como de sabismo algo así como que son así un poco no sé cómo llamarle punzantes y un poquito sádicos en cierto modo eso he visto yo en algunas personas que han abusado de la anfetamina durante pero que han abusado así pues metiéndose a diario o durante o muchas veces durante un largo periodo de tiempo o a veces no tan largo pero muy intenso bueno yo creo que el speed causa problemas de paranoia causa problemas de ansiedad causan problemas del sueño desde luego causa quizás trastornos de la personalidad yo en ese momento tenía problemas con no sé si llamarle doble personalidad o qué pero tenía así bastante acusado respecto a lo físico que acaba afectando a la mental yo recuerdo que volvía de las fiestas todo en la crao porque yo además es que yo no bebía bebidas con azúcar ni hostias o sea yo era irme desde yo comía terminaba de comer el sábado al mediodía así me pasaba ya toda la tarde con diarrea porque inconscientemente mi cabeza decía por la noche fiesta speed diarrea en vez de ser después la diarrea mi cuerpo decía no no ya ahora te lo sabes en vez de ponerte a cagar en la fiesta por ahí en cualquier sitio en una esquina buscando unos baños que estaban llenos de mierda hasta arriba pues ya ven háztelo en casa y ya llegaba con los deberes hechos a la fiesta y ya no comía el sábado por la tarde no comía el domingo porque estaba de juerga llegaba el domingo por la noche de casa y no comía porque tenía el estómago así como una pelota cerrado encima yo por aquella época no fumaba cannabis entonces tampoco me daba ganas de comer ni me entraba más fácilmente el sueño entonces me iba a intentar dormir y no había manera el lunes no podía comer además generalmente había dormido muy poco a veces no conseguía dormir el martes era capaz de comer un poquito el miércoles bueno y un poco mejor el jueves ya comía bien el viernes comía bien el sábado hasta el mediodía y mi tripa de abu porque yo comía como un bestia y luego pero pero me dejaron estómago muy cascado y recuerdo una vez que que no fue capaz de dormir en sábado porque me fui de fiesta ni el domingo por la noche ni el lunes ni el martes y creo que acabé durmiéndome el miércoles por la noche y yo tenía ya la pinza pero estaba como una puta cabra tiene una paranoia alucinante tenía alucinaciones veía la pared y veía era como así rugosa y tal y yo veía hay una batalla campal de peña con espadas y no sé qué todo lleno de sangre una cosa increíble y luego bien veía por la ventana y veía cámaras instaladas en los edificios cercanos que apuntaban a mi ventana me importa no cerraba bien del todo y queda así como una como una rendijilla yo veía gente todo el tiempo mirando ahí por la rendijilla y estaba muy exasperada así me acuerdo que salió un momento de la habitación y un colega me dijo estás bien entre solo y tal y yo estoy bien como que estoy bien y bueno vale vale y yo ya les decía si me veis muy mal no me llevéis a un hospital porque me encierran un psiquiátrico que no creo que fuera el caso pero yo estaba ahí muy rayado y bueno eso yo creo que es una droga muy nociva a nivel físico porque te acelera mucho el cuerpo y te pone el ritmo metabólico a todo trapo y eso lo que te hace básicamente es hacerte viejo antes y sobrecargar tus órganos vitales y escarallarte de mala manera y creo que potencia ese tipo de problemas que he dicho y seguramente muchos más que desconozco pero como yo hablo aquí de mi experiencia y tal y de lo que he observado pues creo que nada más paranoia con peña también gente de verdad es verdad gente hablar con ella en la red vital y como me dejaron así algo un poco raro o yo que sé yo enseguida pensaba que eran maderos y que las secretas y a más de uno le dije que taquita que todo es un secreto y una vez me acuerdo también que estaba con una fiesta y ya era domingo por la tarde noche y seguía aquello y ya quedábamos pocas personas allí y entra por la puerta un pavo que van pues venía no estaba llena de como todos los que estábamos allí ya con muy demacrados y tal el tío venía no venía vestido de traje ni nada venía vestido limpio y con cara de fresco y así y yo lo veo y digo eso es un madero pero vamos a todas luces y voy al dj que era un tío que conocía digo y el tipo de este es un secreta y tal y fue allí y dijo oye mi amigo piensa que eres un secreta y el otro dijo que no y me vino a decir no dice que no pero era muy susceptible con el tema de la paranoia y nada más que me enrollo mucho creo para decir algo parecido no sé a gente la que le gusta que me enrolle mucho nada que un saludo que cuidados la salud que cuidado con la anfetamina que en vez de las drogas que conozco que más te pueden joder la cabeza los bajones son tremendos después de tomar eso mucha tristeza mucha ansiedad desgana dolores físicos abatimiento terrible terrible durante tres días a veces entonces a mí no me compensaba por eso no lo volví a tomar lo volví a tomar una vez en 2003 y luego dije ya me acuerdo porque ya no lo tomaba desde 1999 porque otro bajón de la puta hostia ya desde entonces dije nada más no me interesa no me compensa y mira que me gusta a mí yo que soy un tío es un poco ya acelerado y no me gusta estar más acelerado pero no me compensa de ninguna manera un saludo que creo que lo dije hace un rato que me estaba despidiendo hace un rato y no me termino de despedir pero tienes la suerte de que esto es youtube y tienes ahí un botón que pone pause tienes otro botón que pone cierra esta ventana y puedes librar de mí fácilmente venga un saludo otra vez